Ok, bro, hay algunas cosas que aún no entendemos del diseño del animatrónico. Esperábamos que usted pudiese solventar nuestras dudas. Ella puede bailar, puede cantar, puede inflar globo desde la yema de sus dedos, puede tomar sugerencias de canciones, e incluso puede dispensar helado. Ok, bro, con todo respeto, esa madre no era en lo que estábamos interesados, Don Afton. ¡Eres un robot revolucionario! Es que está muy bonito y todo, pero ¿por qué esa cosa tiene un niño adentro del estómago?